Gracias por continuar con nosotros y en más información universitaria, este martes continúa el proceso de admisión a la UJAD con la aplicación del examen para quienes buscan un lugar en las licenciaturas de enfermería, médico veterinario y en idiomas. Veamos la información. Por segundo día consecutivo se aplicó el examen de selección para ingresar a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco por parte del CENEVAL. Este martes tocó el turno a 1.512 aspirantes a las licenciaturas en enfermería, médico veterinario, soctecnista e idiomas. El examen de selección para la licenciatura en enfermería se aplicó en las divisiones académicas multidisciplinaria de Comalcalco y de Jalpa de Méndez desde las 9 de la mañana. En tanto que en la División de Ciencias Sociales y Humanidades inició a las 8 de la mañana. El segundo turno fue a partir de las 3 de la tarde. Pues algo nervioso al principio, pero pues ya después se te va dando un poquito. Si te acuerdas, ya estudiaste bien. ¿Cuánto tiempo te preparaste para este examen? Como dos semanas. Estuve estudiando tres, cinco horas al día. Ya en esta última semana pues ya estudiaba casi todo el día. Bueno, en 17 horas más que nada porque me gusta, me gustaría ayudar a la gente y la universidad porque me comentaron que es muy buena en cuestiones de que dan buena que hace y son buenos los maestros que hay. ¿Cómo te sentiste en esta aplicación del examen? Un poco pues nervioso, pero al final sí pude. Me sentí un poco más seguro y a la hora de contestarlo. Para la licenciatura en médico veterinario soctecnista, la jornada inició a las 9 de la mañana en la División Académica de Ciencias Agropecuarias. Para quienes buscan obtener un espacio en la licenciatura en idiomas en el ciclo escolar septiembre 2021-febrero 2022, presentaron su examen de selección en la División Académica de Educación y Artes a partir de las 9 de la mañana. ¿Por qué elegiste la UJAD para presentar el examen o para cursar la carrera? Porque es una universidad para mí de alto prestigio y que han salido muchos profesionistas excelentes y pues primero Dios quisiera ser uno de ellos. Y siento que el nivel académico para mí es excelente. La verdad estuvo muy bien, súper cómodo, aparte porque anteriormente había presentado pero me había tocado en la nave y pues es muy incómodo estar presentado en el examen y pues la protocolo de higiene, súper bien también. Este miércoles presentarán examen aspirantes a las licenciaturas en cirujano dentista, psicología, médico veterinario soctecnista, químico, farmacéutico, biólogo, arquitectura e idiomas. Con imágenes de Carlos Mario Sánchez, Armando Cortés, UJAD Noticias.